Están muy preocupados por todos los médicos altoparanaenses y del país. Si nosotros caemos gente, que estamos en la primera línea, todos caeremos. Este es el momento que las autoridades tomen conscientes de esto. Tenemos espacios suficientes donde pueden estar las carpas habilitadas para estos compatriotas que llegan. Que se queden en sus cuarentenas. Yo entiendo, estar un año lejos de tu familia y querer venir, lo primero que haces es abrazarles. Lastimosamente la ignorancia de nuestra gente, que no entienden que tienen que estar aislados, mantener la distancia y no tener el contacto físico. Es muy difícil mantener en nuestro país. Lo único que solicitamos es que a esas personas, por favor, se les den las condiciones necesarias de aislamiento que se merecen. Por favor, tomemos conciencia. Gente que está entrando todavía a Paraguay. Y yo entiendo que tienen cédulas paraguayas y también tienen cédulas brasileras. Y así lo comuniqué ahora al personal de migraciones. Esperemos que tomen realmente conciencia de esto. Y que cerremos realmente el paso para los peatones. Que ya no vayan a FOS y que ya no ingresen a Ciudad del Este. Por motivos laborales, algunos dicen, pero por favor, gente, ¿de qué nos sirve trabajar si el día de mañana vamos a tener miles de muertos? Entonces, gente, tenemos que por favor a la ciudadanía, al señor presidente, si esto está escuchando, lo va a llegar al señor ministro. Tomemos las cosas en serio. Porque hasta ahora no lo estamos haciendo de forma correcta. Lastimosamente es así. Muchísimas gracias.